Saludos a todos los amigos, Joe González de la puertorriqueña Don Periñón desde Lincoln Center en Nueva York, bien contentos, bien agradecidos, emocionados porque la gente nos ha respaldado grandemente, gracias a todos ustedes, los bailadores de todo el mundo los músicos de todos los países, sobre todo por el cariño que nos ayuda a seguir haciendo el trabajo, esforzándonos, sobre todo disfrutar lo que hacemos que Dios los bendiga, Joe González de parte de la puertorriqueña, ¡goza! Y para todos ustedes es un tema bien, bien exquisito en el sabor, pero el mensaje es bien claro lo que el pueblo quiere es ritmo, así que para todos ustedes, tu música popular de un compositor puertorriqueño, nada más y nada menos, para todos ustedes ¡Para que siga bailando! ¡Bien, bien! ¡Bien, Rafa! ¡Mira, güero! ¡Aquí, sí, eh! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! Si es serio, tampoco es cantar con el corazón Y lo vas a ver ¡Canta, pero canta! Canta con el corazón tu música popular, canta, 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 mira que me encanta, cuando la gente sale a bailar, canta con el corazón tu música popular, oye que a mi me gusta y que yo disfruto, el ambiente son funes, canta con el corazón tu música popular, canta, 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 canta con el corazón tu música popular, canta, 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 can ¡Gracias! 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 ¡Gracias!